Recomendamos que la gente se vacune. Vacuna igual amor. Pienso que entre más nos vacunemos, más rápido se va a terminar todo esto. Es esperanza. Cuando se vacuna el hijo de uno. Es una tranquilidad como padres para nosotros. Para mí es muy gratificante. Estar en esta pelea. Responsabilidad. Pienso que tenemos que ayudar a que todo esto de una vez se termine. Es muy importante que se vacune la gente para vivir mucho mejor. Hay que vacunarse para que salgamos de esto y venzamos al hijo. Soy parte, digamos, de la solución. No te olvides, completa tu esquema de vacunación.